Número uno, por favor. Allá se os, fíjense en Cartagena. Listo. Sí, claro. No, pero si nada más quedarán a los que lleven la pulsera, digo yo. También puede hacerlo, claro. Si no llevan control y no apuntan a la gente, claro. ¡Hola! Holland American Line. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Teatro Romano. Yo quiero hacer para mi casa, que me gusta. A mi padre y a mi madre, a todos eso nos gusta. A mi padre y a mi madre. A mi padre y a mi madre. 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 Año Aseo, Año Aseo, no sabe. Uy, qué susto me ha dado. Modernista. Parecen una estatua. Año Aseo, no sabe. 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 mucha pizza, ya no veo nada Inglis, Inglis en Ciudad Pau Tampoco lo sabemos por eso que está bien. Tampoco lo sabemos por eso que está bien. Mucha gente de barco habrá bajado y se habrá metido aquí a ver qué es lo que hay ahí. Onda cero, música. Mira si hay ahí practicando con la pala. Ay, ahora se agarró. Aquí no puede pasar cualquiera. Mira, me han puesto vallas para que no pase la gente. No. 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 Llegando a Porto de Cartagena, organizando y festejando rápidamente, vamos a pasar. Llegando a Porto de Cartagena, listo. En tercera posición, para Finaldarense, enmarcación número 2. En segunda posición, para el Club Náutrico de Central, de Central, de Central. Un representante, segunda posición, Club Náutrico de Andalucía, enmarcación número 2. Por favor, un representante por aquí, que se ha condecorado, y por favor.